Muy buenas chicos y chicas, estamos en mi primer vídeo del canal y la serie se llama WTF, tengo aquí dos creadas de WTF y iremos con la KSG, canal largo y sinfundado e chaleco activa las carros, nieve, máscara táctica, punch, betty, el lapen y face 7, racha 2 puntos, UAV, AGR, helicóptero deportivo hay una manipulación en Nicktown, que son pecs dobles y putos caranos dobles para subir de nivel antes del prestigio master, viene bien vale, demolición, aquí no se puede hinchar, muy bien hinchado vale vale y bueno, estoy remando con mi cámara estoy con un tripo de puestos y bueno hay lo que quería decir, que me gustaría tener apoyo en este canal y que bueno, yo no soy pro en el Black Ops 2 pero bueno yo creo que se me da bien y es mi juego preferido, entonces he decidido subir un poco de Black Ops y por lo menos un poco, vale mucho de la que pillaré porque no y ya que wey vale a ver, vale, madre mía ese, mire y bien, que si, tendréis el canal de mi hermano en la descripción que es de Minecraft y todo esto lo están haciendo con mi cámara y bueno, WTF, ¿a qué me refiero con el WTF de la serie? WTF, ¿a qué me refiero? WTF, ¿a qué me refiero? mmm, dos, tres, que pillado voy mal, no, no, voy por lo menos aquí me refiero con el WTF me refiero a WTF de... mmm, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué haces esta partida? ¿por qué? ¿por qué te gusta el Black Ops? WTF, tío y también WTF porque me suelen hacer cosas muy raras en nuestro día y... madre mía, estos son los equipos de ratas que a mí no me gusta jugar no veis nada extraordinario porque... con esta gente, no sé cuál es la ciudad a ver este pibe bueno, aquí me lo he desechado eh ahora que le doy cambio a la... esta, que también la tengo WTF no la tengo dorada la... la KSG la siento casi dorada en los patas de los robos que no creo que haga un KSG vale no, no me da cuenta te ha explicado y... ¿quién es esto que me hispana? muy bien ese pibe a ver, te lo tiro por aquí y con el muerde recarca táctica tiro la PEN ahí el tío ahora lo está, tiene un lugar y por aquí me pirará y me pilla ya lo tengo me estoy tirando, no, estoy campeando no, tío no, tengo un lugar pero da igual sí, cuando hay... a ver... que con D y después de esta partida la haré otra que será con la S.U.A. y si creo que es la S.U.A. Y es esa cuerda que tanto no le gusta a nadie Que como había... Ah, vale, que había un tío muy bien Campero, te quiero, eh Bueno, y esto que con la SWAT Me pondré que sea lo más fatal Pero es que no se le diga bien Pero bueno A mucha gente le encanta Para estos colores Yo le tengo que decirle que es una mierda Y bueno Me gustaría tener un poco de apoyo Y que no son duros conmigo Ya que estoy grabando con cámara Y yo no soy Si se llega Conocido porque Quien me lo esté viendo Se dará cuenta de que soy Ni una negra de ni un muerto Ni que ni está en YouTube Yo quiero llegar a tener un canal Medio grande Grande o grande Sí, grande Y bueno Iba a empezar a hacer likes Pero hoy me he comprado este trípode Y bueno Me ha parecido buena idea Para ese tío No sé por qué Yo no le he apuntado Y bueno Yo creo Que es una gran oportunidad para mí Que siempre creo Que me explica No sé No sé Me digo El que no vea Eh ¿Por qué la Scorpion Me estáis viendo? Mira No se va Pues no sé Pero esta clase Me va a tener un amigo Que es la que me titula Es Es La Scorpion Con Desempruntado Y cargado rápido No sé No ve nada Claro Como en todas las armas En los mapas grandes Carbien No sé cuál Pero bueno Yo creo que Aftermath No Aftermath No sé Que es una Muy torre de nuestra A lo mejor Aftermath No sé Yo creo que No 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 A mi me gusta Mucho La Vector No sé Pero No 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 Me parece No ¿Ve? ¿Ahí La D enjo y no se hagan estaban igual no me voy a hacer nada no veréis aquí una de las razas tochisas, ya que en esa comida nuclear y en la 10 gacha es la mega baja, perdona entonces, la mega baja me la traje con la MP7, que eso tiene mérito, porque la MP7, no sé, pero a mi la MP7 me parece muy buena que tiene muy buena, pero me parece que por mucho que la pica cae largo, no tiene nuestra alcance y bueno, a mi me parece que eso, esa mega baja estuvo bastante bien para la próxima ronda, voy a aprender una clase, que no sé, what the fuck, que dejo la SCAR porque no sé, yo creo que en Muketown, en Muketown viene en viento a las armas, a las que lo digo yo pienso que en Muketown viene en viento a las armas mira, como ponemos Beni para atrás, tío vale, las CARACHES, si yo se ha cierro, RUL, RANDOM, CRACK, CRACK no, pero bueno no, esa no, es CARACHES vale, que ha pasado, agua, se había lavado un poco muy bien, perfecto, yo salgo en todas las zonas de Muketown porque soy así vamos, a mi me tienen lejos de perfil, ¿sabes? quitado bueno, espero que nos hagan muy largo el vídeo, cambio de mando yo querría que tuviese likes y comentar, decirme que armas queréis que me ponga porque, no sé, me gusta más por eso, me gusta tener, que me han quedado acabado de hacer pero, al menos, lo he matado, he hecho la droga esa, hay algunos pinos campeando no sé la que le hago porque no, porque no soy un buen modo, pero yo sí soy un buen modo y no sé qué hacer, se pide, que me mata, pero bueno está bien, está bien esa niña, me la he hecho más una gracita, pero bueno buena no sé por qué se me está moviendo a esta partida, no, tampoco, yo es que soy así y me puse la esperacha y me movió mucho, y por un día, ¿sabes? y dice, bueno, voy a poner controlada, silenciador y... no, no, cargó rápido, silenciador y empuñadura, y no sé, no me va nada, me gusta eso porque a mí cuando un arma me va, es como perspectiva de mierda la mierda de armas, que no se puede afectar a ningún tío madre mía, que estamos remontando este, el resultado 25, 26, venga, que lo remontamos, chaval, quiero remontarlo, por favor primero me va a preguntar a los tíos primero me mata Jotis Campero, ¿vale? mato a este, tengo que matar a otro le hago la siguiente le mato no sé si es de mi equipo o no es de mi equipo esta es el hay que aquí, yo tiro a este para aquí y de su barriga Si, no ha tardado, pero bueno, pues en el 1927, bueno, no, sí, esta cosa la estamos pateando ya, yo intentaré dejar, colóquenla, nada, con las copetas ha sido buenas esas, ha estado bastante bien la que me han metido, eh, pues tendremos que ir a afuera, pero no. La anterioridad del 2i, nosotros tienen estas, las demoliciones, yo no juego, no juego porque me parece injusto el hecho, bueno, no me va a ir injusto, pero me parece que es muy complicado, la segunda, ya no me campero y ya se llama de Arranco que no sabía que estaba ahí tirado. Bueno, si ya se llama de Arranco que es campero también, pero, bueno, está bien, estoy remontando aquí, estoy remontando bastante bien, yo creo, de la O sea la línea 7 es un poco perfecto. Voy a seguir con las caraches que me está gustando Bueno la que se va a armar aquí Pues no sé, yo siempre hago esto tío La gente siempre va a negrar la zona Yo no, yo mira, yo directamente planto porque yo si así, nunca se ha caído... ¿Por qué no me importa? No, 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 no. Llega por ahí un tío, me hace la chivar, me hace la chivar... Me hace la chivar, no, llega ese tío que me salva. Voy a recargar, espere. No, 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 no. Hay una defensa, muerto, muerto, doble, buena... Ya estaba, ostras, no, 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 no lo veía. Lo veo un poco nublado, lo veo un poco nublado, vea, ya. Bueno, lo explota, voy a la bomba. Y sí, y quedamos segundos, treinta y seis, treinta y dos, de mis mejores partidas. Pero bueno, me gusta bastante esta partida, al final, la segunda y la tercera comida, esto así, la tercera comida ha rotado una barba, ha sido cuarenta, cincuenta segundos porque yo siempre hago eso, porque me parece una chorrada quedarse allí llorando todo y la gente va a hacer lo que yo he hecho. Bueno, os enseño las medallas, a ver su nivel RPG, la medalla, un sanguinal, una triple, seis dobles pajas, ajá, y bueno, espero que os haya gustado, nos vemos en la próxima, dadle like si queréis, si os ha gustado y comentar, si queréis suscribiros, subiré dos vídeos diarios unos dos o tres, unos dos o uno, y bueno, hasta la próxima.